Buenos días. ¿Cómo estás, señora Gumus? Bienvenida. Gracias. Yo me hice una mamografía ayer. ¿Ya estará el resultado? Déjeme revisar un momento. Ya están. Voy a pedirlos. Señora Nurán, por favor, ¿puede traerme el examen de la señora Gumus? Su médico quiere darle los resultados en persona. La está esperando en su consulta. Bien, le diré. Señora Gumus, su médico tiene los resultados. Pásala, está esperando. Está bien, muchas gracias. Pase. Buenos días. Hola. Adelante, señora Gumus. Tome asiento. ¿Doctores, es mi examen? Sí, así es. ¿Ya tiene un diagnóstico? Hay algo preocupante. ¿Qué significa eso? ¿Doctor, tengo cáncer? Para poder responder su pregunta, con certeza, tengo que hacerle otros exámenes. ¿Entonces aún no podría decirme que no? ¿Significa que podría tener cáncer? Escuche, es cierto que encontramos un bulto en uno de sus pechos. Pero para confirmar cualquier cosa, tenemos que hacer una biopsia. Estoy amamantando. ¿Le va a pasar algo a mi hija? No, no, no le va a pasar nada malo a su hija. Puede amamantarla todo lo que quiera. Aunque después de la biopsia podría dolerle un poco el pecho. Pero no se dé por vencida. Algunas madres lo hacen muy rápido. No sea como ellas, por favor. No, claro que no. Lo único que me importa es que mi hija esté bien. Si no hay problema, no voy a dejar de amamantarla. Sé que no tiene mucho tiempo libre, señora Gumus, pero es necesario hacer la biopsia lo antes posible. Claro, la verdad es difícil estar con esta incertidumbre, doctor. ¿Podemos hacerlo el día que más le acomode? Doctor Ahmed, ¿podría ser mañana? Digo, si no está ocupado, claro. No quiero estar preocupada y triste por algo que aún no es seguro. Como quiera. De todas formas, le recomiendo contárselo a su familia antes. Les contaré, pero por favor, hagámoslo mañana. Me parece perfecto, como usted quiera. No coma nada después de medianoche. Mañana ingresará a la sala de cirugías. Muy bien. Si no hay nada más que deba saber, no lo molesto más. Para nada, no se preocupe. Eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós. Que esté bien. Gracias.